Estas viendo Tendencias Estas viendo tu canal Hablamos con Fashino y con Alejandra Castillo Que es una de las creadoras de esta marca Pensada en nosotras las mujeres Vean ustedes Fashino nació por dos personas Somos dos mujeres Una comunicadora social y periodista Y una publicista Ambas con énfasis en el mercadeo Que teníamos pues como sueños en común Y decidimos unirnos para crear esta marca Hace un año Precisamente pues estamos en nuestro mes de aniversario Y fue una marca creada especialmente para mujeres Que quieren verse bien en todo momento Que quieren que la ropa interior trascienda Y que ya sea pues como parte de su outfit De su vestir Y que se haga parte también de sus accesorios Que no se quede por dentro Si no que sea para mostrarla Y que haga parte pues de sus atuendos Es una marca que nace pues para motivar a todas las mujeres Que se sientan bien por ellas mismas Y que no estén pensando en arreglarse o en usar la lencería para alguien más Sino para sentirse bien, para sentirse cómodas Además de esto estar acompañado por la sensualidad Pues Fashino principalmente maneja todo lo que es encajes Y digamos que para este 2018 Vienen otras tendencias que vienen a acompañar esta tela Que es como la principal Y la que da como el plus de sensualidad siempre Vienen otras texturas, otras telas Como el terciopelo, el satín Y como la combinación de telas La combinación de colores Y pues nosotros principalmente estamos enfocados en la comodidad Entonces pues precisamente por esto Es que manejamos como diferentes tipos de lencería Para todo tipo de mujer Manejamos los bralettes, brasieres con copa Con media copa, con varilla Para todo tipo de mujer y para todo tipo de gusto En panties manejamos lo que son las brasileras Las tangas, cacheteros Y pues esto es pensado Para que cada mujer se sienta bien Y use pues lo que vaya acorde con su personalidad Manejamos una metodología muy personalizada Entonces nosotras lo que queremos Lo que buscamos es hacer sentir bien A todo tipo de mujer Si ustedes ingresan digamos a nuestras redes sociales La marca es totalmente virtual Aunque tenemos pues distribuidores Y personas también que venden al por mayor Y crean su propio negocio con nuestra marca Manejamos sobre medida Y como les contaba pues que la metodología La lencería es tan personalizada Las personas pueden elegir Y variar en diseños, en colores, en tallas Creando para todo tipo de mujer Para que todas las mujeres se sientan bien Todas las mujeres tienen derecho a verse lindas A verse, a sentirse sensuales Y la verdad es que todo tipo de mujer Puede usar nuestras prendas La lencería antes estaba diseñada La ropa interior estaba diseñada Para quedarse escondida Para quedarse debajo de la ropa Y no mostrarla, no lucirla Y ahora en esa temporada Ya se ha vuelto como parte de nuestro outfit O sea ya la podemos mostrar Ya podemos sacarla al exterior Ahora digamos los bralets Van mucho a ser usados como crop tops Y pueden ser hasta usados como blusas Entonces la idea es que sean prendas muy versátiles Que no solamente se pueden quedar en el interior Sino también en el exterior Esto se está usando mucho Es para mostrarlo Para que se vea Y los colores que están marcando mucho Son el negro, blanco, verde militar El vino tinto Sin embargo pues obviamente manejamos Toda la gama de colores Como les contaba ahora Las personas pueden elegir los colores que quieran Las tallas que quieran Siempre manejamos pues como Un portafolio amplio Para que las personas escojan De acuerdo a su gusto Y también pues para complementar la linsería Manejamos los kimonos Que pueden ser sencillos o personalizados Y se están usando mucho para las bodas Para las mujeres pues que quieren hacer De este día un día muy especial Y quieren en el momento de arreglarse Ellas con sus damas de honor Con su mamá, con sus familiares Entonces esto lo están usando también mucho Las mujeres que se van a casar Para las mujeres que quieren comprar linsería Acorde a su cuerpo Lo que nosotras queremos incentivar Es que las mujeres principalmente Piensen en verse bien Y sentirse bien ellas mismas Sin pensar en lo que van a pensar las demás personas Lo que las mujeres deben tener en cuenta Es que tan arriesgadas son Que tan arriesgadas pueden ser Al momento de usar la linsería Digamos de acuerdo a su gusto Si es pesado, si no es pesado Entonces esto Para esto buscamos digamos Los diseños que son más amplios En la parte de abajo del busto Para esto nosotras también Prestamos una asesoría A las personas digamos Que quieren comprar Entonces como nuestra metodología es virtual Nos gusta tener un muy buen contacto Con las clientas Las personas que van a comprar Y las asesoramos para lo que necesiten La invitación es para todas las mujeres No solamente de Manizales Sino a nivel nacional Manejamos envíos a todo el país Entonces pues a todas las mujeres Que nos están viendo Esperamos que se animen A comprar estos productos Ahora lanzamos también línea De vestidos de baño Hace un mes Para las mujeres digamos Que en vacaciones A la hora de tomar el sol también Quieren sentirse bien Para esta línea también manejamos Una metodología muy personalizada En cuanto a colores A tallas También asesoramos Entonces la idea es para que nos visiten En nuestras redes sociales En las cuales pues publicamos A diario contenido De todas nuestras prendas Todos nuestros productos En las redes sociales están Los números de contacto A los cuales se pueden comunicar Y les resolveremos Cualquier duda Cualquier inquietud que tengan En Instagram Nos pueden encontrar Como Fascino Lingeri Y la línea de vestidos de baño La pueden encontrar Como Fascino Guión bajo Subimos Espero que hayan aprendido mucho Y que se arriesguen A usar ustedes también Estas prendas tan bonitas Recuerden que nos pueden encontrar Siempre aquí en tu canal digital Como Tendencias Todos los sábados Solo aquí por tu canal Chao